Bueno, aquí están todos los amigos de Torreón, de la ruta de la Canaco, para YouTube, aquí está Raúl de Canam, Torreón, para YouTube, aquí estamos viendo toda la raza de la ruta de la Canaco, ahí está, mira, Quad Hets, Torreón, así que está muy bien organizada esta ruta, mi amigo Chuy, buenos días, vamos a darles una vuelta aquí a toda la raza para promover este evento, estamos promoviendo también la Coahuila Miss. Jóvenes, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se ha ido? Así que, este, muy bien organizado el evento, toda esta raza nos va a apoyar también en la Tres Desiertos Coahuila Miss, están listos para la salida hoy domingo, jóvenes, buenos días, ahí se ven en YouTube, Moto21, así que los esperamos en la Tres Desiertos Coahuila Miss. Ya están, ya están, aquí están, estamos viendo la salida, perdón, por mil kilómetros tenemos para calentar, mil kilómetros para calentar, esta fue la de calentamiento, así que en noviembre los esperamos, ok, hecho. Los esperamos, un placer, muy bien organizada la Canaco, también se ve muy buen, muy buen grupo, ojalá y estén con nosotros en la ruta de Coahuila, el reto Coahuila Tres Desiertos. Su permiso. O hasta dos, o hasta dos. Aquí está todo el personal, ya están casi listos para la salida de hoy domingo. Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Están? Todo el apoyo, ¿cómo están? ¿Listos para la salida? Bien. Muy buen evento, se inscribieron aproximadamente 150 motos, están preparándose aquí toda la raza, así que realmente muy bien organizada. Está el Chuy organizando toda la raza a la salida. ¿Es orden o desorden? El orden, poniendo el orden, así que hay mucho interés por el Tres Desiertos, Coahuila 1000, así que estamos promoviendo aquí el evento para que todos los asiduos extremos de las cuatro motos, Enduro, Razor, obviamente Can-Am, Commander, toda la línea de productos que tiene Can-Am, muy buena y Polaris. Así que bueno, pues el chiste es participar en los eventos para que a nivel nacional se vea que Coahuila ofrece mucha seguridad para este tipo de eventos y que nos acompañen. ¿Cómo la ves entonces para, Raulito, para, qué opinas tú de la seguridad? ¿Cómo está el asunto acá en Coahuila? ¿Qué es lo que la gente más te preocupa? No, yo creo que ahorita para este tipo de eventos la seguridad no hay problema porque tenemos apoyo de todas las dependencias federales y estatales. Entonces no hay bronca, pues vamos bien. Pues la verdad los felicito, compadre, por la organización que traen y nos da mucho gusto que se promueva este tipo de eventos, ya que necesitamos que se reviva el deporte, que la gente salga. No se puede vivir con el miedo, la verdad está muy tranquilo. Tenemos aquí en Coahuila hermosos paisajes, tú lo sabes, eres coahuilense. Así que, pues la verdad me da muchísimo gusto y los esperamos en Tres Desiertos Coahuila 1000. Sí, aviéntense esta ruta, es muy interesante, Tres Desiertos, es bonito paisaje. Para los que no rodean mucho por acá, pues en los desiertos, está precioso. Anímense y adelante, nos vemos pronto. Gracias, mi querido Raul, Dios te bendiga, un placer, estamos en contacto. Gracias a toda la gente de Torreón que nos está apoyando y a felicidades a la Canaco por la organización de la ruta Canaco. Así que, pues estamos listos para, sirve para la convivencia, a toda la gente que nos gusta el deporte motor. Pues somos hermanos de alguna manera en este sentido del gusto que tenemos por las rutas. Así que, pues a continuar con nuestro hobby, con el deporte familiar. Vienen damas también, es algo muy importante, familias completas, que les gusta la aventura. La adrenalina. La adrenalina, así que, pues a continuar con este hermosísimo tipo de eventos. Los esperamos en la ruta Coahuila 1000. Aquí está César Carranza, también para que nos dé un poquito de unas palabras. ¿Cómo va lo de la ruta Tres Desiertos? Pues mira, aparentemente sí, toda la gente está animada. Les está interesando mucho ese reto de los mil kilómetros, porque es la primera, la primera carrera larga o ruta larga que vamos a hacer. Y pues toda la gente se ve muy animada. Pues eso es lo más importante y qué bueno que menciona César. La posibilidad que en un futuro, ojalá y podamos convertir la ruta Tres Desiertos Coahuila 1000 en una carrera. Pero eso el tiempo lo dirá, mientras pues vamos a nosotros a seguir con la promoción de este tipo de eventos. Que la gente participe, que nos acompañen de toda la república. Realmente tenemos muy hermosos paisajes. Y la verdad que la gente del norte, pues les abrimos la puerta y les damos la bienvenida a nuestras rutas. Aquí ya tenemos paisajes muy, muy espectaculares, la verdad, de desiertos, de pinos. Es una ruta que nos va a ofrecer muchas opciones. Gracias y continuamos, los esperamos para Tres Desiertos Coahuila 1000.